Qué placer y alegría es poder estar compartiendo aquí con ustedes. La verdad que para mí es una honra. Agradezco el espacio al apóstol y a la profeta de esta casa. Entre paréntesis, mis suegros, que los amo, los honro, los respeto. Le doy gracias, gracias a mi esposito que siempre me acompaña. Vino mi mamá, con su esposo viajaron. Y me siento como en casa. Así que primeramente quiero agradecer. Y quiero que en esta mañana le pongas demanda al Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten que Dios está aquí? ¿Cuántos sienten que Dios está aquí? Venía en el auto escuchando de oración, orando con mi esposo. Y saben que la presencia de Dios ya empezó a ministrarme. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar sin estar haciendo nada. Subir acá y sentir la presencia de Dios es hermoso. Y yo sé que Dios está aquí. En estos días se nos acercaron personas a contarnos testimonios de lo que ya estaban recibiendo en esta convención. Y eso es señal de que Dios se está moviendo en este lugar. Por eso quiero que en esta mañana le pongas demanda, porque Él está aquí y Él está escuchando la necesidad que tenés en esta mañana. ¿Cuántos me dicen amén? En esta mañana quiero compartirte una breve palabra para poder ministrar lo que el Señor habló a mi corazón. Que el Señor en estos días estuvo hablándome muy fuerte. Y el título de la prédica de hoy, del mensaje de hoy, le puse rompimiento para el crecimiento. Rompimiento para el crecimiento. Porque muchas veces venimos a congresos como estos, nos llenamos de Dios, recibimos palabra, ministración, pero cuando volvemos a la vida cotidiana, al quehacer cotidiano, a nuestro propósito, a lo ministerial, a hacer toda la rutina de nuevo, nos pasa de que volvemos a más de lo mismo. ¿Les pasó alguna vez de volver enchufado, pero al tiempo ya era más de lo mismo? Y decíamos, Señor, pero ¿cómo? Si vos me profetizaste, si yo creí, si yo lo tomé. Y estamos como en la misma. Y pasa el tiempo y no vemos el crecimiento. Y eso muchas veces nos trae frustración, nos trae desánimo, pero sobre todas las cosas nos mete, nos introduce en un estado de estancamiento. En un estado de estancamiento. Donde veo, donde siento que no puedo avanzar. Donde veo, donde siento que no puedo crecer. Eso es un estado de estancamiento. La definición de estancamiento, para aquellos que están anotando, estancamiento significa suspensión o detención de una acción. Parece una rima. Suspensión o detención de una acción o del desarrollo de un proceso. Y Dios me hablaba muy fuerte a mi corazón. De que muchos vinieron a este lugar con ganas de crecer. Pero también se sentían como un estado de adormecimiento. Como un estado de, esto es más de lo mismo, siempre lo mismo. Con un estado de, no veo crecimiento, no veo evolución. Hace tiempo que estamos así en mi iglesia y yo me veo en la misma. Me veo en el mismo nivel espiritual. Veo como todos crecen, como todos reciben, se caen al suelo, pero yo no siento nada. Pero hoy el Espíritu Santo quiere sacarte de ese estado de estancamiento para llevarte al crecimiento que tiene para tu vida. ¿Cuántos lo quieren? Y vamos a ir a la palabra. Juan 5, del 1 al 9, Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Decí conmigo, un estanque. Seguí la historia atento porque es una muy interesante historia. Había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, decí conmigo, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, decí conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hay varios puntos muy importantes acá por resaltar y por los cuales el Señor puso esta palabra en mi corazón. Punto número uno y quiero que lo anotes. Hacía 38 años que el paralítico estaba tirado en el mismo lugar. Y Dios hablaba muy fuerte a mi corazón diciéndome, ¿Sabes cuántos años hace que muchos cristianos están como ese paralítico tirados y estancados en el mismo lugar? ¿Sabes cuánto tiempo hace que veo a mis hijos orando la misma cantidad de horas que oraban cuando se convirtieron? ¿Sabes la cantidad de años que veo los mismos miembros en la iglesia? ¿Sabes la cantidad de años que veo que mis hijos no crecen, que mis hijos están como en una parálisis, que mis hijos están en un estanque como ese paralítico? Y yo quiero decirte algo. No sé hace cuánto te sentís en esa situación de decir Señor yo veo que estoy de acá para allá pero es más de lo mismo, no veo la explosión, no veo el crecimiento que profetizan en este lugar. Yo no sé hace cuántos años te sentís así pero sí sé que si Dios está marcando esta palabra es porque Él quiere sacarte de ese estanque, sacarte de ese estado de estancamiento para llevarte al crecimiento y a la multiplicación de la cual tanto están ministrando aquí porque yo no sé cómo viniste a este lugar, no sé qué tipo de estancamiento tenés en tu vida, no sé si es ministerial, económico, familiar, pero sí sé que hay un Dios que lo sacó del estancamiento y le dijo levántate y anda, levántate y anda porque mucho camino resta iglesia, mucho por conquistar, mucho por avanzar, mucho para crecer, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a salir del estancamiento en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees, gloria a Dios, yo lo creo con todo mi corazón, muchas veces estamos en un estancamiento porque nos acostumbramos a la situación en la que estamos, nos acostumbramos, es cotidiano, ok, voy a la iglesia los domingos, es siempre la misma, la misma gente, el mismo tiempo de oración, así que a tal hora me toca comer, a tal hora me toca orar y tales días ayuno con mi red, y se vuelve como una costumbre, como algo monótono, no hay nada nuevo y yo me imagino como decía había una multitud de enfermos que estaban junto al paralítico, yo no sé hace cuántos años el resto de los compañeros estaban en ese estanque, pero sí sé y te puedo decir que la multitud de enfermos había hecho de ese estanque su hábitat y el ver lo mismo siempre y el no ver nada nuevo y el pasar años tirado en el mismo lugar te hace creer que eso es todo lo que Dios tiene para tu vida pero hay algo nuevo que Dios quiere soltar sobre vos hay algo nuevo que Dios quiere soltar sobre vos no te adaptes al hábitat en donde estás abrí tu mente abrí tu corazón abrí tu espíritu porque Dios te está diciendo quiero que te multipliques quiero que salgas de ese estanque quiero que crezcas quiero que seas de influencia quiero que tu iglesia sea una de las más grandes de tu país quiero que tu iglesia sea una de las más grandes de tu provincia quiero que tus líderes sean uno de los que más traen a la iglesia Dios está llamando en este tiempo a que salgas del estanque para conquistar una por una las promesas que Dios prometió sobre tu vida wow yo siento a Dios en este lugar el conformismo la comodidad la rutina el conformarme en donde estoy te estanca otros perdieron la fe y la esperanza de un crecimiento yo me imagino también esta multitud de enfermos diciendo yo ya me quedo tirado acá ya está si uno por año imaginate cuando viene el ángel solamente se sana somos un montón cuando me va a tocar a mi quizás ves en este lugar y así somos un montón la promesa es para otro la palabra es para otro pero Dios lo vio al paralítico y le dijo vos y hoy en esta mañana Dios te dice vos salí de ahí salí de ahí porque yo quiero llevarte a lo nuevo yo quiero llevarte a lo nuevo y muchas veces no le creemos a Dios porque perdimos la fe por malas experiencias como te decía por años por no ver el crecimiento me imagino al paralítico después de 38 años que se iba a esperar que le aparezca Jesús para sanarlo yo no sé hace cuantos años estás esperando que Dios se te aparezca para cumplir la promesa pero si sé que Dios me marcó que el tiempo soy que el tiempo soy el tiempo soy ya no más dice el Señor ya no más estancamiento ya no más espera hoy mismo te llevo a otro nivel hoy mismo vas a ver mi promesa cumplida hoy mismo empiezo a desatar en el mundo espiritual todo lo que el enemigo te robó por todo este tiempo el enemigo quiso quitarte quiso desanimarte porque mucho tiempo esperaste pero el Señor te dice levántate hijo hay mucho por conquistar hay mucho por alcanzar no le tengas miedo no te desanimes porque yo soy tu Dios porque yo soy tu Dios gracias Señor me queda poco tiempo esto va volando vuela ese reloj como decía en el versículo 7 Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo cuántas veces le pusimos esa excusa a Dios otros llegan antes que yo hay otros que lo pueden hacer hermanos el evangelio no es una competencia porque otro haya llegado antes que vos no quiere decir que vos no vas a llegar porque otros que están en el estanque fueron sanados antes que vos no quiere decir que el milagro no va a venir sobre tu vida el milagro va a venir porque la bendición es para todos el evangelio no es competencia el evangelio es una familia donde Dios dice yo quiero bendecir a todos mis hijos no a uno a todos cuantos dicen amén no pierdas la fe y la esperanza porque Dios lo va a hacer otras cosas por las cuales estamos en un estancamiento son por argumentos personales por cosas que te hicieron creer de que para eso naciste hasta ahí vas a llegar eso es todo lo que Dios tiene para tu vida o ah que vas a hacer vos en la ciudad donde naciste en el país donde naciste en la familia que naciste con los recursos que tenés quien te va a usar que vas a crecer que vas a ser un líder de multitudes argumentos y teorías que se te hicieron fortalezas mentales por gente que quizás no fue malintencionada pero si marcaron algo en tu corazón argumentos personales les cuento una experiencia personal para los que me conocen yo soy muy no tengo vergüenza soy muy amiguera y demás pero cuando tengo que predicar me da vergüenza no me gusta y yo sé que quizás hay muchas personas en este lugar que se sienten así en donde Dios les quiere usar son muy buenos haciéndolo en otra área o de otra manera con sus amigos con su familia pero cuando Dios te llama y te dice hey predicarle al que está al lado tuyo ahí en el colectivo yo voy a decir nada señor mira si no me da ni la hora mira si no yo y yo tuve ese complejo como Moisés que Dios le estaba llamando porque veía algo enorme en él y Dios está viendo algo enorme en ti pero Moisés por argumentos personales le decía para mi señor yo no que vaya a otro que otro vaya que otro sea usado y por mucho tiempo yo estuve así y le decía mi amor anda y predica a vos mi amor Dios te quiere usar a vos y yo sé que Dios le quiere usar a mi esposo y lo está usando pero también Dios me quería usar a mi y yo sé que quizás estás viendo como tu esposo o tu esposa está siendo usada o usado pero Dios te quiere usar a ti Dios te quiere sacar del estanque a ti no permitas que los argumentos personales interrumpan el propósito de Dios en tu vida ¿cuántos dicen amén? muchas veces nos quedamos estancados por falta de visión yo me imagino yo me imagino que el paralítico estuvo ahí 38 años porque no tenía nada para hacer yo me muero ahí tirado 38 años sin nada para hacer me arrastro no sé hago algo pero imagínate o sea todo lo que hay por conquistar la cantidad de almas esta generación perdiéndose y yo me voy a quedar ahí estancada 38 años Dios te dice en esta mañana todo lo que hay por conquistar quiero darte una visión muchas iglesias por muchos años viven sin una visión como una iglesia no puede tener visión que no sabe a dónde va que no sabe lo que quiere que no sabe cómo no necesitamos como hijos de Dios buscar una visión y seguirla conocer nuestro llamado nuestro propósito 38 años llevaba ese paralítico yo no sé cuántos años pero Dios hoy te va a sacar punto número 2 y voy terminando en el versículo 6 cuando Jesús dice lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? si a mí Jesús me pregunta eso y hace 38 años estoy paralítica le digo ¿me estás cargando? o sea perdón Jesús pero ¿cómo no voy a querer ser sana hace 38 años que no camino? pero ¿saben qué? muchas veces Dios lo puede hacer siempre Dios lo puede hacer ¿cuántos dicen amén? pero muchas veces nosotros no queremos no queremos salir de ahí entonces hoy Jesús te dice ¿querés ser sano? ¿querés salir de ahí? ¿querés salir del estanque? porque quiero decirte algo salir del estanque salir de la comodidad es otro nivel de responsabilidad salir de lo común salir del montón y destacarte como predicaba el apóstol ayer ser un destacado como David tiene un precio tiene otro tiempo de oración otro tiempo de comunión otro tiempo de sacrificio otro nivel de entrega pero Dios te pregunta hoy ¿querés salir del estanque? y punto 3 en el versículo 8 Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda yo te pregunto ¿Jesús lo levantó? ¿hay alguien aquí? tiene miedo de responder mal no importa toda respuesta es válida ¿Jesús lo tomó de la mano y lo levantó? ¿cómo? ¿cómo? no Jesús no lo levantó le dijo levántate porque en el evangelio hermanos hay que accionar Jesús tiene el poder para levantarte pero hoy te dicen esta mañana levántate y cuando el paralítico le creyó y se puso de pie él entendió que el poder de Dios era el que lo levantaba pero él tenía que tomar la acción él tenía que salir y yo no sé cómo viniste en esta mañana pero Dios te dice levántate 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 ¿cuántos lo creen? dale un fuerte grito de guerra ¡Woo! ¡Au! ¡Au! Dios quiere levantarte Dios quiere levantarte no tenemos un evangelio facilista basta de acá estoy y bueno y que pase la vida y ya está el evangelio para otro ¡basta! Dios te está llamando Dios te está llamando responde al llamado de Dios no podemos esperar como la multitud de enfermos en el estanque que ocurre un milagro que alguien venga del cielo y que nos tire todas las bendiciones que estamos esperando levántate a conquistar las promesas de Dios levántate a conquistar las promesas de Dios el esperar te estanca la pasividad te estanca el evangelio y quiero saber cuántos están de acuerdo conmigo es lo más fascinante que hay es lo más desafiante que hay es lo más inspiracional no sé si se dice así pero es muy inspiracional a mí me apasiona yo me levanto y me dice ¿cómo te sentís mi amor que vas a predicar por primera vez? y yo le digo estoy feliz estoy feliz porque servir a Dios es una felicidad servir a Dios y levantarme y decir ¿a quién puedo predicar? ¿a quién puedo ministrar? ¿a quién le puedo evangelizar? el evangelio hermanos va de gloria en gloria de poder en poder por eso si ves que hace tiempo hace años que estás en lo mismo en la misma línea hay un problema porque el evangelio no es así el evangelio no es vamos ahí 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 el evangelio es de gloria en gloria de poder en poder de crecimiento en crecimiento por eso yo no sé si viniste con tu iglesia con 100 miembros con 20 miembros pero quiero decirte que en esta mañana va a haber un rompimiento en donde vas a salir de este lugar y la gente va a llegar vas a salir con 100 y vas a cruzar esa puerta con mil porque en lo espiritual está habiendo un rompimiento yo te animo a que te pongas de pie esto está candela diría el pastor Fabián esto está candela yo siento a Dios en este lugar yo siento que Dios está por soltar algo algo nuevo porque todo lo que recibas en esta convención no tiene que ser desperdiciado pero para eso primero tiene que haber un rompimiento en tu mente en tu corazón en tu espíritu incluso hasta en cosas que no sabían que estaban en esta mañana va a haber liberación y si vemos el estanque ¿cuántos vieron una vez un estanque? es un espacio donde el agua está pero nunca se mueve queda ahí todo está ahí sin embargo dice la palabra de Dios en Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva no nacimos para estar en un estanque nacimos para ser río nacimos para que las aguas broten nacimos para que las aguas fluyan por eso si las aguas no están fluyendo en tu vida espiritual en tu ministerio estás en un estanque no estás en un río y Dios quiere en esta mañana sumergirte en su río cerra tus ojos ahí en donde estás cerra tus ojos cerra tus ojos yo declaro en el nombre de Jesús que vas a salir de este lugar con ríos que broten dentro tuyo vas a volver y vas a sentir que no es lo mismo que no está todo igual y te vas a sorprender saben que el Señor me marcaba muy fuerte esta palabra de que iba a traer rompimiento principalmente y con toda humildad y respeto en los pastores y en las iglesias que sentían que estaban estancados que sentían que hace tiempo que no crecían y decían no entiendo que pasa si yo te creo si yo lo quiero si yo lo tomo lo que pasa es que había un estancamiento espiritual de lo cual el enemigo estaba usando para no dejarte crecer pero yo declaro en el nombre de Jesús que correrán ríos de agua viva correrán ríos en tu ministerio correrán ríos en tu vida espiritual correrá y fluirá la unción sobre tu cabeza la unción sobre tu economía Dios soltará los recursos que hace tiempo estabas esperando para construir tu templo Dios está soltando recursos no solamente económicos sino también humanos pediste los miles incluso algunos siento de parte de Dios que fueron locos en la fe y le pidieron millones pero quiero decirte para Dios no hay límites para Dios no hay límites Él te va a soltar los millones si hay billones de personas en el mundo como no va a soltarte los billones el Señor quiere darte el Señor quiere entregarte y Él va a soltarlo en esta mañana y enseguida voy a hacer un llamado a ministrar cortito pero primero quiero que lo pienses bien Jesús te pregunta ¿querés ser sano? ¿querés salir de ese estanque? ¿querés salir de ese estado de rompimiento? porque para poder recibir el rompimiento y que Jesús te tome de la mano y salgas y levantes tu lecho y andes primero tenés que aceptar el reto que Dios te está poniendo en esta mañana ¿querés ser sano? ¿querés ser libre? te pregunto y quiero escucharte ¿querés el rompimiento? ¿querés el rompimiento? Dios te pregunta en esta mañana ¿querés el rompimiento? en esta mañana Dios va a romper todo estancamiento no pongas demanda en lo que yo puedo ministrarte pone demanda en lo que Dios te está demandando pone demanda porque Dios está aquí y Él va a ser el rompimiento sobre tu vida Él va a traer el rompimiento sobre tu vida puedo sentir que hay muchos matrimonios que estaban pidiendo rompimiento para su propio matrimonio y dicen siempre es más de lo mismo la misma pelea el mismo problema el mismo problema ministerial y no sabemos separar ay Dios mío el Señor está trayendo un rompimiento un rompimiento sobre tus hijos que hacía tiempo estabas orando por ellos para que encuentren su propósito Dios te dice se termina se termina he escuchado tu oración dice el Señor he escuchado tu clamor he visto tus lágrimas Dios está soltando en el mundo espiritual recursos 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 no te lo va a dar ningún político no busques ahí dice Dios voy a dar yo te los voy a dar yo que mejor que acudir al dueño del oro y de la plata que mejor que acudir aquel que quiere financiar tu propósito eso marca el Señor en mi corazón Dios quiere financiar propósitos Dios quiere financiar llamados ahí viene se está soltando veo como se está soltando arriba de tu cabeza el rompimiento veo como cadenas escucho ruido de cadenas rompiéndose maldiciones generacionales que te tenían atado a una escasez a unos límites estructuras mentales caen en el nombre de Jesús caen en el nombre de Jesús levanta tus manos iglesia lo que están allá arriba porque Dios está derramando no solo adelante sino en todo el portal cantamos rompimiento cantamos rompimiento quiero que lo declares y en este lugar Dios está moviendo toda religión todo todo se va decilo se va se va se va y en este lugar hay un rompimiento y en este lugar Dios está moviendo toda religión toda maldición se va se va proféticamente se va y en este lugar hay un rompimiento en este lugar Dios está moviendo toda maldición se va se va te quiero escuchar se va el infierno te tiene que escuchar en este lugar hay un rompimiento en este lugar Dios está moviendo toda maldición se va se va se va todo lo que no todo lo que no viene de Dios lo he hecho fuera todo, 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 todo lo he hecho fuera todo lo que no viene de Dios vamos grítalo lo he hecho fuera lo he hecho fuera sí señor todo lo que no viene de Dios levanta tus manos levanta tus manos yo declaro en el nombre de Jesús que hay un rompimiento sobre tu vida vamos grítalo ahora no mañana no mañana ahora 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 rompimiento ahora todo hace así con tu piel rompelo en el mundo espiritual rompelo rompelo ahora 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 rompimiento ahora poder sí señor ahora bendición ahora 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 ¡Gracias!